Ahora sería difícil. Hay un Grand Prix preparado para salir, renovado perfectamente desde hace tres años. Y no se ha hecho porque las televisiones tienen miedo de los grupos animalistas que les van a hacer imposible que el maltrato a la vaquilla, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no es así. Partimos de que la vaquilla es un animal y esto es una defensa que hago porque era mi programa. Y el Grand Prix es un hijo mío. Lo dirigí dos años además, además de presentarlo y producirlo. Las vaquillas se cuidaban perfectamente, venían en sus camiones, tenían su corral apropiado, nadie las tocaba. Curiosamente todos esos grupos que siempre denunciaron aquello, nosotros les invitamos, venid a la televisión, veis cómo están los animales y luego si queréis seguís con vuestras críticas. Nunca fue ninguna a visitarnos. Y nunca nadie, curiosamente, preguntó, oye, ¿y las personas que salen del Grand Prix que les pega un golpe la vaca, piden a alguien que les cuide, a alguien que les cure? Por eso a veces nos pasamos de vueltas. A veces estamos pensando más en los animales que en las personas. A veces nos pasamos de vueltas.